Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, fue asesinado la tarde de este miércoles al exterior de una farmacia. Poco después de las 3 de la tarde se atendió la emergencia en donde se reportaba que un hombre había sido atacado por personas armadas que le dispararon en al menos 15 ocasiones. Este hecho ocurrió al exterior de una farmacia ubicada en la calle 2 de Abril, esquina con la calle Madero en la colonia Villa de los Reyes. Aunque de inmediato se corrió la versión de que podría tratarse del hijo del alcalde de Celaya, autoridades municipales lo confirmaron a las 7.30 de la noche, en un breve comunicado en donde se pide comprensión y empatía con la familia Mendoza Suárez. El gobierno municipal confirma y lamenta el fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, víctima de una agresión ocurrida la tarde de este miércoles 17 de agosto. A las 3 de la tarde con 12 minutos se recibió el reporte de la agresión con disparos directos a través de las ventanillas del vehículo de propiedad particular en el que se encontraba Guillermo. Guillermo fue atacado a través del vidrio y su cuerpo quedó del lado del piloto de su camioneta Grand Cherokee. El ayuntamiento celayense se declaró de luto y las autoridades municipales pidieron no especular sobre este lamentable asesinato. Hoy tenemos que cerrar filas por Celaya, por la gente de bien, por las presentes y futuras generaciones. No especulemos. La gente buena somos mayoría y debemos permanecer unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!